hola amigos de vidas en red y de facción rebelde estamos de vacaciones aquí está y con la camiseta hecha por el amigo dios corp resistencia geek que no grabamos pero bueno a ver si hagan este verano el amigo abel y yo conseguimos grabar he estado unos días en galicia y hoy no voy a hablar de tecnología así que si sigues mi canal y lo único que te interesa es la parte de tecnología puedes pasar de este vídeo y ir al siguiente si no es de gatos claro he cometido varios errores a la hora de ir a galicia y uno de ellos es que no me ha llevado el factor de protección solar que yo uso el factor 50 porque me quemó me achicharon rápidamente y que me iba a decir a mí que visitando en galicia me iba a achicharrar y una de uno de los días visitamos un auténtico paraíso que son las islas cíes cogimos un barco y nos fuimos para allá y disfrutamos de una de las unas playas asombrosas primero en las islas están llenas de especies y de fauna propia de las islas y segundo bueno las playas son una auténtica delicia y sobre todo lo bien cuidadas que están un detalle de las islas cíes es que no hay papeleras no hay papeleras porque a los turistas se nos dice que la basura que generemos tal cual la dejamos de usar nos la llevemos fuera de la isla y la isla está pues excepcionalmente limpia para lo que es una playa que suele ser un imán para la pasora ya veis que las playas siempre están ahí limpiando y limpiando las islas cíes están extraordinarias otra cosa que iba muy preparado iba preparado para pasar mucho frío y no no he pasado frío también venía preparado para la lluvia y sólo me llovió durante diez minutos que fuimos a habíamos alquilado una casa rural inmensa una casa que pertenece a un músico tenía un piano de cola era alucinante y además como yo viajaba con músicos pues la verdad es que pudimos bueno los que sabían tocar el piano tocamos el piano y todos tocaron el piano y lo pasa lo hemos pasado muy bien una casa enorme de tres plantas con patio jardines barbacoa dos salones enormes muy muy chula me encantó pues me llovió pero me llovió poco y el resto de los días pues hemos disfrutado de un tiempo muy fresquito de esas brumas mágicas que tiene galicia de esa vegetación inmensa hicimos una ruta una una ruta de senderismo que se llama la ruta de los molinos que fue una maravilla la ruta que por cierto me pica una avispa bueno una avispa no sé qué bicho me picó pero no fue agradable creedme pues la ruta para los que vivimos desde espeña perros para abajo hemos vivido gran parte de nuestra vida desde espeña perros para abajo ver esos bosques es algo único es algo que sólo puedes ver en países como inglaterra o en el norte de europa donde se encuentra ese tipo de vegetación y ese tipo de bosques los los molinos se conservan muy bien bueno son hay que tener en cuenta que son muy muy antiguos pero se pueden ver los ejes las piedras se pueden ver los ríos los ríos que atraviesan galicia cantidad de ríos y arroyos son una auténtica belleza y luego pues por supuesto disfrutamos de lo que es la gastronomía local recomendamos el camino de galicia pasamos en la paramos en la puebla de sanabria en un mesón que se llama mesón abelardo que veníamos ya recomendados y fue maravilloso y luego ahí en galicia comimos en casa en el restaurante louis el restaurante louis y además por un una bandeja que tengo fotos en instagram de marisco para dos personas costaba 25 euros con todo tipo de mariscos yo no soy más aficionado al marisco la verdad o sea lo que son esos cangrejos gigantes no debe ser porque he leído demasiado a lovecraft pero soy más amigo de los las navajas que las hacen muy buenas y también de langostinos mejillones bueno una galicia tiene mucho que ofrecer la verdad es que me he salido de galicia con la idea de volver y con la idea de recorrerla mucho más y con la idea de pasar un verano quizá más diferente porque ese clima te invita a descansar y a disfrutar te invita a pasear a hacer mucho senderismo mucha caminata a nivel gastronómico pues una maravilla no las tartas de castedo o lastedo o langredo no me van increíble luego el último día como cumbre como broche a este viaje pues en vigo nosotros estábamos una casa rural a una hora de vigo más o menos pues fuimos al concierto de jamie callum que fue una chulada yo no primero no soy muy fan de ese tipo de música pero si son muy fan de los directos y claro yo iba con un grupo de auténticos meilómanos entre los cuales hay varios que tocan en grupos de música mi cuñado toca el bajo hay pianistas y compositores hay cantantes en el grupo que íbamos y claro tenía mucho interés en cualquier tipo de música el concierto fue una maravilla pensábamos que iba a llovernos de hecho yo ya venía preparado para que me cayera un aguacero en el concierto no llovió nada y fueron dos horas y pico de concierto impresionantes voy a dejaros algunas imágenes del viaje por alicia y algunas imágenes de lo que ya está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!